Música ...que se hizo gótica en España, la primera en Ávila y la última en Segovia, la última catedral gótica que se hizo fue la de Segovia, que es esta que estamos viendo nosotros. Una cosa en el lado izquierdo, seis capillas al lado derecho y siete al fondo. Y aquí en el altar mayor, en el altar mayor, que es el que voy a mostrar, es este. En el altar mayor se encontraba San Frutos y en el lado derecho San Geroteo, San Geroteo. O sea, San Frutos es este y San Geroteo es este, San Geroteo es este y San Frutos es este, Frutos y Geroteo. Si miramos aquí nuevamente, en el altar mayor, como estamos diciendo, el deambulatorio o la girola, que es esta, se encuentran en el mismo sentido aquí los mismos, ¿no? San Frutos, que es este, San Frutos, que es este. Hay una capilla de San Frutos y una capilla de San Geroteo, que son los mismos santos que se encontraban aquí en el altar mayor, en el altar mayor, en la Virgen de la Paz. Esta es la Virgen de la Paz aquí, Virgen de la Paz aquí. Aquí se encontraba en el altar mayor el, ¿qué? El santo San Frutos, San Frutos, que es este mismo Frutos de acá, que hay una capilla de él, y al lado derecho se encontraba San Geroteo, Geroteo, que es el mismo de acá, San Geroteo, que es estos dos que se encuentran aquí, estos dos, como la dama de las catedrales, por su tamaño, por su imponencia, por su grandeza, por su tamaño, la dama de las catedrales, por su tamaño y su grandeza. Y es la última de las catedrales góticas tardía de España, de España, de las últimas catedrales de estilo gótico que se hicieron en España. ¿Por qué? ¿Por qué en el gótico? Porque el gótico se está terminando y entra otro estilo arquitectónico. Ahora, recuerde que la catedral original no es esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.